¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hubo actualización del juego. ¿Vale? Abandonamos la serie en su momento. Por obvios motivos. Vamos a ver qué pasa. No es mi culpa. ¡Lo juro! ¿Cómo me iba a imaginar que el víbora mataría a los sindicatos? ¡Puedo arreglarlo! Pero no es lo más difícil. Yo no controlo ese víbora. ¡Créeme! ¡Tenemos que dejar esa torreta sin energía! ¡Vamos, Nyx! ¡Nyx! ¡Escóndete! ¿Eh? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? ¿Cómo lo sabía, tío? ¿Cómo lo puto sabía? ¡Eso es, Nyx! ¡No! ¡Ahora sí! ah 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 ¿Puedo decirle a Nyx que haga esto? ¡Nyx, haz lo tuyo! Ya estaría. Espero. Bien. Más vale que Gedik ande cerca. No sé qué es lo que quiere el Imperio de Akiva, pero los víboras que usan para el proyecto en Hambril no dan la talla. Encontré una unidad fuera de servicio y me hice con piezas antiguas de Temin de las guerras. Si hago algo especial, quizá me destinen más cerca de casa. ¿Qué hiciste, Gedik? Eh... Vamos, Nyx. Al turbo ascensor. Vale. Vamos a ver. Hola. Hola. Lo voy a enfrentar a vosotros. ¿Queréis un meme con patas? Literalmente. ¡Gedic! ¡Cuánto tiempo! ¿Tienes muchas visitas? ¿Eres Keybes? No puede ser. No se le ocurriría asomarse por aquí. Tengo un trabajo. Como esos con los que soñábamos en campo. Bueno, lo de soñar se acabó para mí. Mira a dónde me ha traído. Sé que tienes enemigos. ¡Hey! Yo tengo problemas con un droide portero. ¿Hacemos un trato? ¿Tienes una nave? Tengo una, sí. Y un comando serie BX. ¿Piezas originales? ¿Cómo voy a saberlo? Pregúntaselo tú. Vale. Estoy dentro. ¡Qué fácil! Como en los viejos tiempos, ¿eh? ¡Teddy! ¿Nos podemos ir? Eh, sí. Sí. Buena idea. Hay un turbo ascensor que te llevará a una salida trasera. ¿No vienes conmigo? Puedo salir usando mis credenciales, pero hay un... problemilla con un droide víbora que debo solucionar antes de embarcarme en ese trabajito tuyo. ¿Tiene algo que ver con que los Hutt te quieran muerto? Eh, 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 eh. Ahorremonos los detalles hasta que estemos a salvo, ¿vale? La guarnición va a hacer un barrido de seguridad completo. Hey, he desbloqueado la compuerta de acceso trasera. Sal de aquí. Ya hablaremos. ¡Vamos, Nix! Vámonos. ¡Uh, cosa para robar! ¿Qué ha sido eso? ¡Qué raro! ¡Qué druso! ¡Tiene mala pinta, Nix! ¡No! 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 ¡A ver el fuego! ¡Ahora! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡ has estado vacicas y has estado soñando! ¿Get iniziando de nuevo y algo! ¡Ah! ¡Ni-Ni-G Slim! ¡Esto ahora! O sea, va mejor O sea, va mejor Lo bueno de no tener límite de tiempo ahora Es que ahora podemos jugarlo sin... No, 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 no... A lo mejor sí que es cierto que también iba un poco agudido por eso ¡Ah! ¡Hola! Ah, con que esta es la salida trasera Buenas vistas ¡Olé! Bueno, como tal, tengo un montón de cosas que hacer, ¿sabes? Lo único que tiene... Mira, algo que tengo que decir, ¿vale? Antes de continuar Es que tiene cosas que me gustan mucho de un juego de Ubisoft Pero también tiene un montón de cosas Que justamente es por eso por lo que el Valhalla, por ejemplo Me cuesta mucho terminarlo ¿Sabes? Vale... Vale... Bueno, ¿cómo solucionamos lo del droide? ¿Tu Speeder puede ir sobre el agua? Ah, si no cubre mucho Vamos primero con eso Mi amigo, Temin Wexley, puede conseguirte un hidrorepulsor Tiene familia en la aldea de Shashin Pregunta allí ¿Qué? He hablado con Surat Parece que tiene trabajo para ti Vaya ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! El oficial al mando hizo un pedido de refrigeradores No veo la hora de que lleguen Vamos a conducir ¿Para dónde es? ¿Dónde tengo que ir? No es ataque... No, sí ¡Ceer! ¡Fax No puedo pasar por ahí, tengo que dejar la puerta larga Tengo que decir que ir con el speeder es divertido, porque gira super rápido. No he dicho nada. 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 Tampoco puntos de control. De hecho, hay muy poca tecnología. Suena bien. No he dicho nada. No he dicho nada. No se puede llegar hasta ahí. ¿Qué tiene de especial ese sitio? Los lugareños lo llaman isla enredada. Dicen que los contrabandistas lo usan como punto de entrega. Esto me suena a trampa. Pensaba que querías un desafío. Yo no he sido capaz de llegar, pero quiero saber qué es lo que se cuece por ahí. Bueno, si me entero, te lo cuento. Vale. No. Nadie ha visto a Temmin desde hace días. Tampoco está en su tienda. ¿Dónde habrá ido a parar? ¿Has dicho Temmin? Busco a Temmin Wexley. Soy su tía Esmel. Ella es mi pareja, Serin. ¿Quién eres? Soy Kay. Quiero modificar el Speeder. ¿Trabajas para Surat? Eh... no. No. ¿Entonces? ¿Estás con los Pyke o qué? ¿Parezco una Pyke? Solo busco un mecánico. Lo siento, Kay. Las cosas están un poco tensas. Temmin ha vuelto a desaparecer del Olomapa. Se habrá ido a desguazar. Dice que se ha ido a desguazar. ¿Y si está en un lío? Podría encontrarle. ¿Dónde están por aquí las mejores piezas? Hay un viejo desguace por la zona del lago. ¿Podrías probar allí? Eso haré. Gracias. Vale. Voy a...